Oh, Blanca Navidad sueño y con la nieve en derredor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás aliegar la Blanca Navidad Oh, Blanca Navidad Oh, Blanca Navidad nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás aliegar la Blanca Navidad 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 Recordar tu infancia podrás aliegar la Blanca Navidad